Te amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Te amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Te amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Te amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Ay, solo por abrazarte Con amor todo florece y con el público el éxito Con amor todo florece y con el público el éxito Esta canción está dedicada para alguien muy especial Una persona a quien todos nosotros conocemos y estimamos Alguien que durante un tiempo fue mi madre Alguien a quien engañé Le engañé una época de mi vida en la cual estaba muy confundido y mal aconsejado Esa persona con su sencillez y su noble corazón la perdonó Y hoy al verla y saberla que está feliz junto a los suyos Solo me queda pensar que ese fue siempre lo que se mereció Ser súper dichosa Este, este es el premio a su fuerza de voluntad Para enfrentarse a tantos y tantos problemas Esta canción está dedicada a este gran ser humano, Marisol A señora Marisol A quien todos queremos con sinceridad ¿Cómo te llamas? Marisol Te amo, mi niña Te amo Aunque sientas que te fallen las fuerzas Sigue adelante Y supiera lo importante que vuelves a hacer para mí Y tú para mí, Raúl Pero si toda la vida tuvieras esa cicatriz en tu cara A mí no me importaría Porque te amo Para siempre Cuánto tiempo deseándote, mi amor Cuánto tiempo extrañándote Esta vez, nada ni nadie podrá separarnos Solo te llamaba para decirte que no ha dejado de pensar en ti ni un solo momento del día Deseo que se convierta en la flamante esposa de Montemarro ¿En qué has estado pensando? En nada Solo abrázame Dime que me amas tal como soy Te amo, mi niña Te amo Sientes este gran amor que existe entre los dos Claro que lo siento, mi amor Nuestro amor Nuestro gran amor que será eterno Y la cabeza se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo conmé Lo nuestro fue el polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue el polvo de estrellas Solo tuya y mía Tu lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huellas Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huellas Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Nada ni nadie podrá separarnos Qué bien tocan, ¿verdad? Es verdad, lo hicieron muy bien Ah, por cierto Se me olvidaba darte algo ¿Qué pasa? Mira Este es nuestro anillo de compromiso Mi amor Y estas las argollas de matrimonio Que pronto bendecirá Dios Ay, mi vida Son hermosas ¿Te gusta? Claro que me gusta Me encanta Gracias, mi amor José Andrés Marisol ¿Pueden venir, por favor, un momento? ¿Qué pasó, Dolores? Es que yo también Les tengo una sorpresa hace tiempo Basilio Basilio que siempre se preocupó Por la unión familiar Me dio un encargo Él tenía la certeza y confianza De que el amor había de florecer entre ustedes Y para complementar esa felicidad Me entregó esto Los años de amor Basilio Y el buen Basilio Que siempre con sus sabias palabras Me dio a salir adelante A sentir el calor de su cariño A comprender Que la vida con amor Siempre resultará triunfante Un recuerdo Y un beso Al buen Basilio Donde quiera que se encuentre Gracias a estos anillos Que el abuelo nos dio Como un recuerdo Fue como pudimos Encontrarnos ¿Recuerdas, Lemón? Con cuántos celos Los cuidaba el abuelo Y después Con cuánto cariño Se entregó a su nieta Colcando todo su amor Reconociendo Sozí Todos sus errores Y tratando De enmendar sus acciones Rescatando A su nieta perdida A su Marisol A su Marisol, mi amor Como él solía decir Y un Alonso Abuelo Gracias a la Virgen de Guadalupe Este anillo Y a mi madre Pude encontrar a mi familia Mi madre, José Andrés Que luchó contra su orgullo Por darme Todo lo mejor Si en este momento Estuviera presente Estaría tan contenta Por la integración De la familia Al igual que mi padre Papá Mamá Donde quiera que se encuentren Que Dios los bendiga siempre La unidad familiar Cuánto me recuerda esto A mi madre Los Garcés del Valle Siempre deberán estar unidos Sí Tu madre, José Andrés Una mujer muy bella Nunca quiso Que se conociera Que era débil Su presencia Y su carácter Siempre estarán con nosotros La integridad de la familia Qué bonitas palabras, mi amor Si Vanessa estuviera con nosotros También estaría compartiendo este momento En el fondo lo que ella siempre anheló Era tener una familia con amor Y unidad ¿Y por qué me traes hasta acá, José Andrés? Porque quiero decirte algo Que nadie Absolutamente nadie Puede escuchar, Marisol ¿Y qué es eso que es tan secreto? ¡Que te amo! ¡Amo a Marisol! ¡Andrés! ¡Eso estás loco! Yo también te amo Mamá, papá Le dije a la señorita Gallardo Si nos puede tomar una foto familiar A los cinco Voy por mi hermanito Es para sociales, ¿podemos? Ay, claro que sí Por supuesto, Vero, gracias A ver, ¿qué sucede? Ayúdame, por favor Para que salga guapa Gracias A ver, ¿sonríen? Otra, otra, otra A ver Otra Otra, una última, mira Sonríen Muchas gracias, Verónica Gracias a ustedes y muchas felicidades Gracias Maru, ven por el niño Por favor Las copas para hacer un brindis, por favor Gracias Marisol Hijo Gracias Amigos Quisiera hacer un brindis muy especial Por todos aquellos a quienes amamos Y que ahora desgraciadamente Ya no están con nosotros Y muy especialmente Por mi padre Porque padre no es el que engendra Sino el que educa a un hijo Y forma una familia Los principios familiares Son la base para la superación Y el éxito Padre Te recordaremos siempre Con mucho amor Y con respeto Y nunca olvidaremos tus enseñanzas Gracias 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 Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves Si te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Ecrutaría los mares Solo por abrazarte Por amarte Te juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Marisol moriría Solo por abrazarte Te enviar solamente En quite Me En 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 Gracias por ver el video.